¿Alguna vez te has preguntado, tengo una computadora antigua de hace más de 10 años y quiero actualizarla a un sistema moderno, pero mis requisitos son muy pobres para poderla actualizar o no tengo el dinero suficiente para poder actualizar el hardware o comprar una computadora reciente? ¿Quiero instalar Windows 11 pero no puedo? ¿O quiero instalar un sistema reciente X pero no puedo? Bueno, en este video te voy a enseñar, te voy a mostrar, básicamente te voy a hablar sobre un sistema que puedes utilizar en una computadora antigua, muy antigua y que puedes instalarlo de manera muy muy sencilla Windows 11 es un sistema bastante complejo y bastante pesado que te ocupa 6 GB de RAM 4 como mínimo y te ocupa 64 GB de espacio en tu disco duro Además te ocupa el TPM 2.0 que hablamos múltiples veces de ese tema, ¿te acuerdas? y también hicimos varios bypass de ello para poderlo saltar y que tú lo puedas instalar en computadoras que no eran compatibles, que eran de dos cores o más En este video te voy a hablar acerca de Tini 11 Tini 11 es una versión comprimida, una versión reducida de Windows 11 Digamos que la funcionalidad es idéntica pero este no tiene bloatware, ¿qué es el bloatware? son aplicaciones preinstaladas que trae el Windows Digamos, es menos pesado que el Windows oficial Este Windows solo te ocupa 2 GB de RAM y te ocupa 8 GB de espacio en disco duro Internamente te va a ocupar 6 GB Lo demás, completando los 8, sería para aplicaciones que te traen instaladas por ejemplo, el Paint, Calculadora, entre otras aplicaciones Además, este Windows te trae la Windows Store intacta para que puedas instalar cualquier aplicación que tú gustes Algo bien curioso es que tú la puedes instalar incluso, escucha esto en computadoras que tengan 200 MB de RAM Algo insólito, pero cierto, tú lo puedes instalar ahí pero, obviamente, el rendimiento va a ser mil veces menor que que tengas 2 GB Algo interesante también es que tú la puedes utilizar en computadoras de más de 10 años y te va a funcionar de manera correcta De igual manera, si quieres un video acerca de Tini 11 su instalación y cómo se ejecuta en una computadora para ser específicos del año 2010 pídemelo aquí debajo en los comentarios La verdad que me parece muy interesante En mi caso, yo soy una persona que tiene una computadora muy antigua y ando buscando opciones para poderla subir a un sistema reciente Y claro, hay múltiples opciones que en un próximo video te voy a hablar de todas las opciones que puedes usar en una computadora antigua Pero esta es una de ellas que me pareció muy interesante Además, hay algo también sobre este sistema que tú lo puedes ejecutar solamente en RAM Pero vamos a hablarlo en un siguiente video para no hacer tan extenso estos videos Pero sí espero que esta información te haya sido útil La verdad, yo quedé muy asombrado porque dije Bueno, excelente, un Windows 11 en el año 2023 puedo tenerlo en una computadora antigua y no me voy a ocupar tanto requisito Y claro, esta tiene dos cosas importantes La primera es que no ocupas una cuenta online Puedes tener una cuenta local Y esto te da más seguridad y más privacidad Claro, que tiene la opción también activada para que tú puedas iniciar con tu cuenta de Windows 11 en dado caso que tú quieras usar una cuenta online Y la segunda es que te escupa poquísimo espacio ¡Buenísimo! Entonces, por ende, tú puedes utilizar una computadora antigua y puede correrte de manera excelente Muchos de nosotros lo que hacemos es bajar a versiones anteriores Windows 10, que no se ejecutaba muy bien O Windows 8 o Windows 7 que fue un Windows muy preferido por todos nosotros Pero claro, son Windows que ya no tienen soporte Windows 7 dejó de tener soporte el año pasado si no estoy mal Pero sí, hay opciones al día de hoy que puedes utilizar una computadora antigua sin necesidad de gastar un peso más Así que pues bueno, en un próximo video si quieres te puedo hablar acerca de los sistemas que puedes utilizar en una computadora antigua Y si quieres un tutorial acerca de Atini11 pídemelo aquí debajo en los comentarios y yo te lo voy a hacer con todo el gusto del mundo Hasta aquí te dejaré el video Espero te haya gustado Espero te haya servido Si es así, apóyame siempre con tu like con tu comentario No olvides suscribirte Totalmente gratuito Hasta la próxima amigos Un fuerte abrazo a todos Bye bye chicos